Sabes que me la juego entera en un latido Pero suave que anda el corazón desprotegido Tú tira de mí, tú a lo que quieras, yo llevo hasta ti, a mi manera Te invito a este mundo pequeñito donde solo somos dos Y si te quedas es tan solo, sabiendo que andaremos lento Y si me esperas de algún modo, pasamos de verano a invierno Y si llueve y te quedas, me quedo yo Mira que tengo el corazón desabrochado Y tú sabes que me dejé la llave en tu costado Tú tira de mí, tú a lo que quieras, yo llevo hasta ti, a mi manera Te invito a este mundo pequeñito donde solo somos dos Y si te quedas es tan solo, sabiendo que andaremos lento Y si me esperas de algún modo, pasamos de verano a invierno Si llueve y te quedas, me quedo yo A nadie, a nadie, a nadie, me quedo yo A nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, me quedo yo Para tu mar de vida y para restar heridas Contigo yo quiero ser yo Y si te quedas es tan solo Sabiendo que andaremos lento Y si me esperas de algún modo Pasamos de verano a invierno Y si te quedas es tan solo Sabiendo que andaremos lento Y si me esperas de algún modo Pasamos de verano a invierno Y si llueve y te quedas Me quedo yo Anae, me quedo yo Anae, me quedo yo Anae, me quedo yo Una vez, me quedo yo Un saludo Una vez que andaremos lento